¡Qué clase de palo acabamos de dar, Mandy! La verdad que hace falta... Oígame, hace falta que toda la semana hay una fallita como esta para nosotros coronar como acabamos de coronar hoy. Sí, 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 pero aplausos a Lestilla, que usted no hizo el trabajo solo. Oye, Armando, compadre, parece mentira con los años que nosotros nos conocemos que usted nada más esté pensando en la minimicencia de lo que es el dinero. ¿Qué es eso, chido? Ah, por eso mismo, por los años que nos conocemos, ¿en qué cosa tú quieres que yo piense? Oígame, en el éxito del trabajo que nosotros acabamos de desempeñar, en el logro de lo que acabamos de conseguir, en el... Mira esto. Oye, Diosdado. No. Ven acá, tú sabes... Ah, ten. Ahí han Diosdado. ¿Tú me estás disfrazando? No. Oye, lo que te voy a decir, ven acá, chico, ¿qué es lo que venía buscando? Lo que sé yo, lo que usted venía a buscar, compadre, cada vez que usted entra por esa puerta es el mismo dilema. Óyeme, el sombrero de vinil ese le hace un daño. No sé qué es lo que pasa, chico. Oye, ven acá, dime una cosa. Tú no estás buscando un ayudante para un restaurante. Vas a vender comida aquí. Es un negocio buenísimo. Compadre, cada vez que usted entra aquí yo le tengo que decir que mire pa' acá, mire pa' acá. ¿Eh? Eso es una ferretería. Esto se llama ferretería. Ya. ¿Entiende lo que usted estoy diciendo? Sí, sí. Aquí no se vende nada de eso, de comida, nada. Lo que yo estaba buscando era un ayudante. Lo que estaba buscando era un ayudante de electricidad. Pero ¿quiere que le diga la verdad a Paco? ¿El nombre suyo cuál es? ¿El misterio? ¿El misterio? ¿El misterio? ¿Eso sí no se lo pide? ¿El misterio soy yo? ¿No eres tú? ¿Quieres que le diga la verdad a El misterio? Yo me imagino que a ti cuando se te pierde una idea pa' encontrarla, eso no viene a pasar. ¿Ese día que le diga? El viandazo venía de frente. Óigame, ¿El misterio? ¿Quieres que le diga la verdad? ¿Eh? Ya no me hace falta el ayudante ese que le estaba diciendo porque Mandy, Mandy es el tipo que se le cuela de verdad a la electricidad. Oye, en eso yo soy un vásparo, ¿tú? Sí. Un chancho, yo estudié en la escuela de arte y oficio allá en La Habana. ¿Y venga acá cuando aquello ya existía la electricidad? ¿La electricidad? Sí. ¿Chico, tú sabes que yo no me acuerdo si crecía bien a nadie? Bueno, entonces fue el mecanismo de... ¡Germado, coge el vejigo que no ha querido en todo el día! ¿El niño? ¡Ay, en la cortina se me quedó en la cortina! ¡¿El niño?! ¡No lo vas a alejar, el niño! Se me quedó en la cortina. Ese niño se va, el día que ese niño, cuando le salga algo en la cabeza por todos los golpes que tú le das, por los marcos de las cosas estas, yo no sé lo que voy a hacer. Si el vejigo no ha querido dormir en todo el día... Si el vejigo no ha querido dormir, eso no es problema mía hoy, caruca. Díselo, díselo. ¿Qué te parece? Yo hice lo que hacen los hombres en las casas. Díselo. Yo salí a buscar, mira. Díselo, díselo. Dinero, que es lo que tengo que hacer yo. El vejigo es cuestión suya. ¡Ay, de verdad, Dios mío! Sí, bueno, pues acá el señor Armando, conocido por mí como Mandy, que es el dinero, pues él y yo nos hemos pasado el día dando cable. ¡Ay, eso! Sí, cuidado, el niño, las invitadas. ¿Cómo es que dando cable? Sí, seguro. A Esperida le dimos cable. A Dolores, cable. No hay un pasiente 07 ese que es la vecina nueva. La vecina nueva dibucia cable. Ay, yo te mato. ¿Por qué? Ay, yo te descapo. Ay, qué descapo. Ya, tú el niño. Ya, tú el niño. Qué es lo que te tiro, qué te tiro, qué te tiro. Oye, no tienes que tirar nada, si te estoy diciendo que eso dio dinero. Mira. ¿Qué hable de nuestra... Sí, qué estáis, señora. Oye, fíjate si dio dinero, que vas a tener que regresar a mi casa a volvérmelo a hacer, Diosdado. Oye, le chiste bien el trabajo. Esta vieja que no veía un trabajo, es que no estaba en construcción de capital. Viejo, yo por lo menos me acuerdo donde estoy. Ay, sé que estoy en la ferretería. Sí, es cierto. Además, espérate un momentico. Ok, me callo. Si me hubiera gustado el trabajo, no hubiera vuelto para que lo rehicieras, querido. Sí, eh... Pues, ¿sabes qué? Mi marido no va a ir a tu casa a rehacerte nada, ningún trabajo. Sí. No te lo va a rehacer. ¡Oh, no! Claro que no. No, no. Ay, no me digas que volviste loca mi corazón. Para eso ya no le pagué y le pagué muy bien. ¿Qué te parece? Amballero. Además, todo funcionaba muy bien antes que tu marido metiera las manos en misca. ¿Y qué pretendes? ¿Que te devuelve el dinero? Pues no, tampoco te va a devolver el dinero. Esa es, sí. No te vamos a devolver el dinero. Aguántame. No, el niño. Además que el niño lo tiene de plata. Sí, no se va a devolver ningún dinero. Yo estoy al lado tuyo. Ah, abuelo. Acuérdate que estoy al lado tuyo. Yo sé que estás al lado tuyo. Sí, abuelo. Hasta me tapas al lado. Oye. Nada, jamás acordarte. ¿Qué pasó? Me dejaste en esa. Hasta a mí te dejaron en esa. Me dejaron en esa. Oye, como esa de aquí. Es venido, por favor. Si a ti lo que te hicimos fue. Oye. Un trabajo. De primera. Eso sí. De primera. Sí. De primera, chicos. Cuando ese hombre me enseñaba el cabrón, lo primero que le tuve que decir es. Hace falta que esté más largo y más gordo. Ay, mi madre. Ay, aguántame. Ay, el cabrón es mío. Ay, el perro 95 cabrón es mi edad. ¿Qué pasó? Aguántame, niño. Si lo que me decían es verdad, tú sabes que es verdad. Yo sé que es verdad precisamente por eso. Sí, pero ¿qué pasa? Porque saber que es verdad el tipo de cable que le tengo. Chica. Y si tú sabes tal todo eso, ¿por qué no me hiciste la instalación tú entonces? La instalación. ¿Qué instalación? ¿La instalación? ¿La instalación de la casa? Oye, carruca. Oye. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cable tú estás hablando cuando se está refiriendo? ¿Qué cable es más chiquito? Y claro que es el cable de la instalación. Claro. Oye, se fue un transformador. Y como se fue el transformador, no tuvimos que poner cable a todos los apartamentos. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Y de eso no se ocupa la FPL? No, mi viejo. La FPL se encarga de la puerta para afuera. Porque de la puerta para adentro se encarga uno. Y después hay que presentar la factura. Sí. Ah, sí. Y hablamos de factura, Diosdado. ¿A ti te dio? No. A mí tampoco. ¿Tú no nos has dado ninguna factura? Ey, ey, ey. Esto, Lore, no te preocupes que eso va a resolverse right now at this moment. Diosdado. ¿Cómo fue? En inglés tú me forman seis cosas que tú sabes que yo tengo mi problema. Diosdado, mi amor, genera, piensa. Yo sé que la idea se frustra, pero piensa. ¡Sóplala! ¿Cómo? Que la infle. Que la infle. La factura. Ok. Infla la factura. ¿Y eso para qué? ¿Cómo tú no ves que la FPL le va a devolver dinero? Déjame a mí. Oígame lo que le vamos a decir, estimadas clientas. Diga. A ustedes se les va a entregar la factura, pero que de antemano se sepa que eso les va a costar un poquito más caro. ¿Un poquito más caro? ¿Tú sabes algo? A mí no me interesa que me cueste más caro, mientras cuando yo prenda el calentador de agua del baño, no empieza a andar el ventilador de techo de la sala. Y cuando yo prenda el microbueno se copa el aire acondicionado. Así que cuando yo vaya a prender mi lavadora, el baño haga... y flocheé. ¿Qué te parece? ¿Eso está sucediendo, caballada? Sí. Esto no va a volver a suceder porque ahora mismo van a ir Diosdado y Mandí y le van a hacer todo el trabajo en su casa y no se van a quejar nunca más. Bueno, nos vamos a quejar si las cosas empiezan a funcionar como es. No, que en cuanto metieron la mano no funciona nada. Oye, Diosdado, arranca para allá. Ahora mismo. Yo les puedo dar una manito ahí en casa de la sudadita. No, 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 pero nosotros no podemos ir. Oye, nosotros no podemos ir mañana porque la verdad es que con el cable, con el cable que hemos dado. Nosotros, la verdad es que... Ya sé mañana, Diosdado. ¿Estamos cansados? Ahora, ahora te digo. Eso, peruta, ponte dura. Si te voy a decir algo, prefiero que me digas vieja de la sudadita. Adiós, tu puso. Diosdado. ¿Qué pasa? Parece que le dijeron a alguien a la sudadita y se molestaban. Yo no sé, si estamos entre colegas. Es como que yo te dijera a ti, María Ámpula. ¿Entiendes? No, es de amor, no hay otra cosa. Vamos. Oye, 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 ya me acordé, chicos. Ya me acordé, ya me acordé, chicos. Ven acá, ponme ahí un espagueti y una pizza pa' llevarlo. Compadre, tú no entiendes. Esto es una ferretería. ¿La ferretería es aquí? Sí. Aquí uno no viene a buscar aquí nada y no aparece nada. ¿Y el pajarito aquí? ¿El pajarito? ¿Tú sabes lo que pasa? Que el pajarito se fue a hacer un trabajo porque es un pájaro capintero. Este libro, una ferretería, le rompe el mano. ¡Viva la ferretería! ¡Viva la ferretería!